Mi nombre es Joana Ceballos, soy gerente de Lois Suites en Iguazú y estamos acá junto con Dayana representando a Lois Suites Iguazú y también a lo que es toda la cadena. ¿Qué tiene para ofrecer el Lois Suites al turista? Bueno, nosotros primero, buenas tardes también a todos. Nosotros venimos acá con los cuatro productos que tiene la cadena. Como les decía Joa, tenemos Lois Suites Iguazú en Puerto Iguazú, que son cinco estrellas, es un hotel de selva, 160 habitaciones. Ahora tenemos un nuevo espacio de piscina, que es el espacio Ibag, aparte de nuestras piscinas principales, que es exclusiva para adultos y si tienen alguien para hacer un evento, también es un sector exclusivo para eventos. Luego tenemos Lois Suites Chapelco en la Patagonia Argentina, es un hotel de 85 habitaciones, dentro de un barrio privado, el Chapelco Golf Resort, frente a una cancha de golf, para que también los podemos esperar por ahí. Y si vienen de otras provincias y tienen que hacer noche en Buenos Aires, tenemos Lois Suites Recoleta, que es el cinco estrellas que tiene la cadena acá en Buenos Aires, con 112 habitaciones, un jardín de invierno que es soñado, porque es un poco de naturaleza dentro de esta gran ciudad. Y después tenemos como otra opción quizás más familiar, Lois Suites Meralda, que es un concepto de a par, con departamentos de uno, dos y tres ambientes, con capacidad de hasta cinco personas. ¿Qué tiene para ofrecer al turista el de Iguazú? ¿Qué busca también al turista cuando viene a la provincia de Misiones? Principalmente conectarse con la naturaleza. El Lois Suites Iguazú está incorporado en lo que es la selva Iriapú, bien en el medio de la selva Iriapú, así que a todos aquellos que quieran conectar con la naturaleza y desconectarse de la vida cotidiana de la ciudad y demás, Lois Suites Iguazú es perfecto para eso. Y por último, ¿qué significa para el privado hoy estar presente en la FIT? Si en un momento tan crítico a nivel nacional en la economía y el turismo, el privado hoy se presenta hoy acá, representando a Misiones y a la cadena en sí. Bueno, sin duda eso es un esfuerzo muy grande que se hace para poder estar y participar, pero creemos que es la manera de seguir apostando, apostando al país, apostando a estar, a estar presentes, a darnos a conocer, a que la gente pueda conocer nuestros productos. Y bueno, sin duda que esto quizás, como es en Argentina, en algún momento va a pasar y esperamos que en ese momento poder recibir a todos los argentinos y que todos puedan conocer nuestro producto, que sin duda es único en el destino.